Hemos actuado en todo momento, conforme a derecho, apegándonos a lo que nos indicó la convocatoria y el adendo que nos manda la Dirección General de Gobierno. En todo momento hemos sido respetuosos, como mis compañeros también lo comentaron, sentimos un gran respeto por la Revención de Antaucha Campesina, sabemos del trabajo que en un momento dado realiza, pero ayer sí llegaron de una forma bastante intolerante, inclusive amenazando a la propia figura del presidente municipal y creo que estamos todavía, aunque son dos meses, todavía estamos en un principio de gobierno y que en un momento dado se van a ver los resultados de todos los trabajos que se pretenden implementar. En cuanto al acta, con mucho gusto se las voy a dar a conocer. Bueno, señor, primeramente les digo que en este primer documento está la constancia del registro que le entregamos tanto a doña Antelma como a don Zenón. Como podrán ver, viene el registro de su planilla y la firma de la candidata y de quienes representamos al Consejo. Y que viene, que dice aquí muy claro, que es por la planilla independiente encabezada por la ciudadana Antelma Guanico Hernández y en su caso por el ciudadano Zenón Comunidad Alvarado. Referente al acta que comento, dice, Único, en la ciudad de Zacapuac, la Puebla, haciendo las 18 horas del día jueves 24 de abril del 2014, en las oficinas que ocupa el Consejo Municipal Electoral Transitorio, cito, altos del Palacio Municipal, se constituyeron como colegiado para llevar a cabo el registro extemporáneo de las planillas de las juntas auxiliares de la TACPAN III y la TACPAN IV. Toda vez que el Consejo en pleno así lo determinó, los candidatos, el ciudadano Zenón Comunidad Alvarado y la ciudadana Antelma Guanico Hernández declaran bajo protesta de decir la verdad que actúan como ciudadanos independientes y representan única y exclusivamente a los simpatizantes que los apoyan, sin que intervenga en su candidatura ninguna organización política y o social. El candidato de TACPAN III, su firma, el candidato de TACPAN IV, su firma, en este caso don Zenón, doña Antelma, el consejero presidente y el consejero secretario. Existe incongruencia porque inclusive nos agreden, nos agreden sobre todo verbalmente, nos tratan inclusive de corruptos. Finalmente, nosotros, les reitero, nos adecuamos e hicimos las cosas conforme nos los indicó la convocatoria y conforme a las directrices de la Dirección General de Gobierno, que es la encargada. Evidentemente, la Dirección General de Gobierno es parte de la Secretaría de Gobernación, que son los encargados de la política interna en el Estado y que en este caso muy especial de las juntas auxiliares en esta ocasión, intervinieron directamente para sacar precisamente las convocatorias. ¡Gracias!